Hola, ¿qué tal? Soy Hachen, monitor de Centros Juveniles. Hoy, como cada jueves, te traigo un nuevo vídeo de Notoxides, actividad que engloba el proyecto Conecta Juventud 2.0. En esta semana, con motivo de bloquear machismo, os vamos a contar unas sencillas técnicas de defensa personal. ¿Qué? ¿Te animas? ¡Comenzamos! En primer lugar, buscaremos la apertura realizando una palanca. Metiendo el codo y acompañando el movimiento con todo el cuerpo. De esta forma, conseguiremos liberarnos del agarre y poder continuar con nuestra defensa. En esta ocasión, nos ayudaremos de la otra mano para poder salir del agarre, realizando un bloqueo a la mano que agarra. Y con la mano que queda liberada, poder continuar nuestra defensa. Al tener las dos manos agarradas, buscaremos realizar un cruce de manos para poder agarrar una de las manos que nos está realizando el agarre. De esta forma, conseguiremos liberar una de nuestras manos y continuar nuestra defensa. Comenzamos asegurando la zona delicada. A continuación, levantaremos la mano para realizar presión a la mano que queremos quitar. Giramos, consiguiendo liberarnos del agarre y así podemos continuar con nuestra defensa. Comenzamos asegurando nuestra zona delicada. Para ello, levantaremos el hombro para ejercer presión a la hora del giro. Giramos hasta conseguir liberarnos del agarre y así poder continuar con nuestra defensa. Realizaremos un bloqueo con nuestros codos. Bajamos nuestro centro de gravedad y golpeamos con los nudillos las manos hasta que abra. Después, agarraremos con firmeza uno o varios dedos, metemos nuestro codo para terminar de liberarnos y haremos presión en los dedos hasta liberarnos del todo y así continuar con nuestra defensa. Espero que os haya gustado este vídeo. Para ver más vídeos y más contenido, recuerda seguir nuestros perfiles de Instagram. CJuveniles Madrid y CJ el sitio.